Disfruta del concurso fincas culturales en Medellín volveremos a florecer Solo el hecho de recorrer los corregimientos, de palparlos, de olerlos, de saber que existen, de otorgarles una existencia ya empieza a develar otras realidades y uno empieza a tejer otras cosas que de verdad le dan sentido a estos paisajes culturales que en definitiva son lo que están construyendo estas fincas Hace nueve años la preocupación fue porque por el lado de la acumula de 16 Mi nombre es Leopoldina, Alzate de Grajales, de la finca Silletera de los Grajales No tenemos que ir muy lejos para entendernos y comprender esa memoria cultural que nos habita permanentemente Un concurso de fincas culturales por encima de premiar ganadores nos muestra quienes somos Este concurso primero es una grata sorpresa Es muy bueno poder encontrar escenarios donde se pueda de verdad volver a pensar lo que significa la cultura y su relación con la sociedad y la naturaleza Así que la finca cultural es un gran escenario para reconocer un país y una ciudad en este caso que pareciera oculta A la ropa que estaba ya seca del sol, que era en una manga y después recogerla, traerla a la casa Estamos buscando esos espacios culturales que estén relacionados permanentemente con la memoria con esa dimensión temporal y con la comunidad que es esa dimensión existencial Entonces darnos cuenta que precisamente hay unos valores tan importantes desde la cultura, la historia, el patrimonio, la tradición y que podamos identificarlos y que en este momento sí, podamos premiarlos significa mucho para la fiesta, para la feria y significa mucho para los medellinenses Hola, soy Alejo García, saludos desde la vereda Pelico Quiero invitarlas, invitarlos para que me acompañen aquí en este precioso lugar Y entonces salió una convocatoria por internet donde hay un formulario en Google donde la gente lo llena unas preguntas muy básicas donde si quiere con su propio celular hace un videito pequeño y nos cuenta La actividad es 100% la floricultura y danza folclórica Silletero de Santa Elena La tradición de la cultura silletera Hay tres categorías una por tradición, otra por adopción y otra por apropiación y que eso se teje también en las diferentes formas de transformar y de ir construyendo ese paisaje cultural Entonces esa triada entre memoria, territorio y comunidad es lo que es la expresión de la cultura donde precisamente concursos como estos nos van a poder dar la oportunidad de visibilizar a aquellos que están en esos cinco corregimientos en pro de conocer algo que nos hace mucha falta quienes somos Hola a todos ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen hoy? Hola Silvana Hola Carolina Ya en disposición Ya tengo todas mis dos incas Nos vamos a juntar para para deliberar colectivamente y conversar sobre lo que encontramos y de ahí definir nueve de las veintitantas que se presentaron para ir a visitarlas este fin de semana Bueno, estamos listos para decidir los nueve Estamos súper listos para decidir los nueve Bueno, aquí vamos Aquí están